Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a hacerme amar Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegra la existencia con solo en ellas pensar entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa van creciendo muy deprisa que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras que el Señor mando del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Tantas cosas Tantas cosas llevarán Quiero cuidarles Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Las quisiera detener